Muy buenas noches, bienvenidos al presente avance informativo de la noticia. En pleno proceso de recuperación física, el primer monetario nacional, Hugo Chávez, se reunió durante una hora con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y con el presidente de Cuba, Raúl Castro, en una visita llena de compañerismo y esperanza a la vida. Las imágenes evidencian la recuperación acelerada que tiene el presidente Chávez. Durante esta reunión, llamó la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien le recomendó al presidente Chávez seguir con disciplina su tratamiento, Rousseff se manifestó muy contenta por la pronta recuperación del mandatario venezolano y le transmitió saludos de su compañero Luis Ignacio Lula da Silva. Finalmente, el presidente Chávez le agradeció a Dilma Rousseff de su llamada y acordaron mantener comunicación permanente. Bien, ahora les informamos que este domingo a las 11 de la mañana tendremos un programa especial con el presidente de la República, Hugo Chávez, desde La Habana, Cuba. Por ello, les invitamos a que sintonicen el Sistema Nacional de Medios Públicos.